Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Isaías, capítulo 65, versos 17 al 21 Esto dice el Señor Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva Ya no recordaré lo pasado Lo olvidaré de corazón Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría Por lo que voy a crear Convertiré a Jerusalén en júbilo Y a mi pueblo en alegría Me alegraré por Jerusalén Y me gozaré por mi pueblo Ya no se oirán en ella gemidos ni llantos Ya no habrán niños que vivan pocos días Ni viejos que no colmen sus años Y al que no los alcance Se le tendrá por maldito Construirán casas y vivirán en ellas Plantarán viñas y comerán sus frutos Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias! Gracias por ver el video.